El C.A. ¡Voila! ¡Arriba! ¡Va el soleil sea! ¡Segana a pep! ¡Voila! ¡Mercado! ¡Feliz! ¡Neo! ¡Fu-poinza! ¡Mercado! ¡Fu-poinza! ¡Voila! ¡Azita! ¡Fu-poinza! ¡Mercado! ¡Mercado! ¡A3! ¡Gresick! ¡Veas a pagar! ¡Zero! ¡Ten sTime de schism! ¡Five de schism! ¡T hashtag! ¡ Protection! ¡Vale! 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 ¡Ven, seque en el chunder! ¡Vale! 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 ¡Só! ¡Dos puntos! ¡Va! 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 ¡Va 20 segundos 10 segundos 10 segundos 5 1 segundo 3 segundos 1 segundo 2 segundos 2 segundos 6 7 6 7 8 9 11 14 15 ¡Suscríbete! Con esta igual a 25 Nos esquana de 21, 16 Nosoriacan es el lugar de ochre Con esta igual a 21, nena 16 ¡Suscríbete! 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 2 puntos encerra, 28, 25 2 minutos encerra 2 minutos encerra 2 minutos encerra 1 ponto encerra 2 puntos encerra 2 minutos encerra 2 minutos encerra 茵卵 ¡Suscríbete al canal! 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 2-5 15 segundos 10 10 10 10 12 12 12 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 16 17 16 17 18 19 19 19 20 23 ¡Vamos! 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 ¡No hay que cantar! Basketball, Hallway, number 6. ¡Cuidado, no hay que cantar! ¡Vamos! 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 Period абсолютно 45 segundos del almao. Sexty-se-seda, ogni till ... Die, son الإ了吧, 40 segundos del almao. ... y parametro Zurerosy. Claro, salto, la nuestra casa del almao. Hi, hi! Sандratidιά! Una diets �'mon... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Las y! ¡Belete! ¡Belete! ¡2 puntos! ¡Belete! ¡Seguete! Gracias.